Tenemos para ti esta increíble Chevrolet Trucks modelo 2016 en color blanco. Esta unidad como nos muestra la bella Carla, cuenta con motor de 6 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y te lo puede llevar con solamente 281 mil pesos. Llámanos y agenda tu cita al 8155 7721 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet car1.com.mx ¡Gracias!